Bien, y como les decíamos, se confirmó que los restos encontrados el pasado 13 de junio eran del adolescente Andrés Pereira, estamos hablando de Punta Espinillo, había desaparecido el 14 de febrero de 2014 durante un campamento del nuevo Partido Comunista. Esta agrupación también se denomina Frente Artiguista Democrático Avanzada, la sigla es FADA, se escindió de la Unión de Juventudes Comunistas y no es reconocida por el Frente Amplio por presión del Partido Comunista. Así presentaba la noticia el diario El País, y así también vamos a recibir al abogado de la familia de Andrés Pereira, Juan Faúndez, está en el móvil de desayunos informales, buenos días. Buen día, ¿qué tal, cómo están? Hola, buen día, gracias por recibirnos, Faúndez. Bueno, como me imagino, obviamente, cómo se toma una noticia de este tenor, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los pasos ahora de la familia para llegar a la verdad? Bueno, esto fue un punto en toda esta historia donde de una desaparición pasamos a estar frente a un homicidio. Bueno, la ansiedad, la angustia y bueno, la poca paz que se pueda tener por tener esta certeza lamentable, hace que juntemos fuerzas todos los que estamos en esto para poder llegar a los responsables. Claro, ¿qué ha pasado en estos tres años, Faúndez? Porque lo que decía, ¿no? La angustia, la poca paz, los millones de teorías, porque además había gente que le habían dicho que lo habían visto días después de irse de ese campamento. Se habían reunido con Bonomi. Sí, 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 o sea, la policía trabajó y el juzgado trabajó. Se tomaron muchas declaraciones que van a ser muy útiles ahora, porque justamente en muchas de ellas surgen declaraciones que dicen haberlo visto, el campamento o inclusive los padres mismos recibieron llamadas de personas vinculadas al campamento diciendo que él se había ido por las suyas, que se había tomado el ómnibus, que lo esperaran que iba a llegar más tarde, que con ellos no iba a llegar porque había habido un problemita. Entre esas declaraciones también hay un testigo que vio cómo le pegaban a Andrés, entre varios. Y todo eso ahora tiene, como todas esas declaraciones tienen ahora que compararse con la situación actual de homicidio, ¿no? Yo no descarto que vuelva a declarar mucha gente. Claro, eso le iba a preguntar, me imagino que van a llamar a muchos los testigos. No, sobre todo los que no vieron nada, ¿no? Sí. Como dicen. Y además, ¿esa zona ya había sido, en realidad, había sido peinada, como la llaman la policía? Sí, el padre de Andrés me comentaba que él, cuando estuvo en la peinada del campo, vio que en ese sector que había malezas altas, se hizo a caballo y que tal vez por ese motivo no se había detectado el cuerpo o las pertenencias. Eso tampoco quita la posibilidad de que lo hayan plantado con posterioridad. Ahora, si el cuerpo de Andrés no estuvo ahí al principio y tres años después está ahí, ¿alguien lo tuvo durante estos tres años consigo o bajo su custodia? Sí. Ahora, después de ese año, el 2014, los campamentos que se hicieron, ¿también fueron ahí? No, bueno, yo no me he dedicado a seguir la actividad de esta gente, pero hace poco, unos meses, yo soy lector de brecha y salió un artículo sobre este movimiento y estaban en un campamento que no era ahí, no recuerdo dónde era en este momento, pero sí, se siguen haciendo, pero no específicamente ahí. No sé si después de ese, no fue ahí o suelen cambiar de lugar, eso no lo conozco. Juan, justamente hablando de este movimiento, porque para muchos es la primera vez que se escuchan nombrar esto del nuevo Partido Comunista, Andrés pertenecía a ese grupo, fue porque lo llevó alguien, ayer veíamos un testimonio de su mamá en un programa de algunos meses en esta Ocas Mías donde ella hablaba de, vean unos videos, le lavan el cerebro a la gente, etc. Sí, varios jóvenes escaparon. Varios jóvenes escaparon, es decir, estamos frente a un grupo político, estamos hablando justamente de un grupo que convoca jóvenes como Andrés para que se acerquen, ¿qué es exactamente? Lo que yo conozco es que es un grupo escindido del Partido Comunista, que tiene vida o pretende tener una vida política, que ha intentado integrar el Frente Amplio y que los campamentos son de cierto, ¿cómo te podría decir? Es decir, tiene cierta línea de disciplina bastante dura, tendiendo más al disciplinamiento vinculado a órdenes, a algo medio de estructura militar, que a una disciplina de un campamento, que capaz que es todo lo contrario. Pero después sobre lo que me preguntás, ¿cómo llega Andrés ahí? Es fácil, Andrés no tenía nada que ver con esta gente. Sí un compañero del sindicato de la madre, que le pregunta a la madre si puede llevar a Andrés, que sería bueno para él conocer gente joven y todo lo demás. La madre se lo transmite a su hijo porque ve que es algo sano y conoce a su compañero, con el cual no tenía ningún tipo de sospecha de que pudiera estar vinculado a algo que terminara como terminó. Y bueno, Andrés acepta ir y no vuelve. Ese hombre después fue expulsado a parte de Afkasmu, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y se sabe por qué? ¿Por qué? Bueno, por lo que recuerdo ahora, creo que fue por su comportamiento posterior en cuanto a la respuesta del grupo que él integra y de sus propias respuestas entre sus compañeros y hacia los padres de Andrés. Bien, bueno, supongo que esta es una de las personas que van a indagar. Mirá, Andrés fue visto por última vez con vida en esa golpiza. Los adultos responsables del campamento también lo son de la salud física y psíquica del menor que tenían a cargo. Ese menor ahora se constató que está muerto. Me parece que estamos muy cerca de ciertas responsabilidades, por lo menos de las primarias, ¿no? Ahora la jueza que va a tener el caso es María Nuela Doriozola, ¿no? ¿Se acuerdan que fue la hermana Susana la que fue asesinada en San José hace unas semanas? Sí, lo acepto. Sí, lo que yo no sé si no está de licencia. Volvió ahora. Justamente por eso. Bueno, entonces estaba de licencia. Sí, es ella la que ha llevado el caso. Y tengo que decir que siempre estuvo muy preocupada por este tema. Bien. Juan Fagundes, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Un abrazo, Juan, gracias. Hasta luego. Bueno, obviamente la investigación continúa y, bueno, toda la gente que participó de ese campamento, lo que decía Fagundes, ¿no? Con menores de edad y ahora confirmado. Entonces... No, sobre todo si hay testigos de que hubo una golpiza y que después de ahí desaparece. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo está...